¿Y cómo se equilibra la energía de un personaje en unas grabaciones diarias? Porque imagino, como seres humanos que somos, que habrá días que estás genial, te levantas estupendo, habrá días que te bajas, te levantas con el ánimo mucho más bajo, pero tu personaje quizá en ese momento está con un ánimo mucho más arriba que el tuyo. En una serie diaria imagino que es mucho más complicado quizá equilibrarlo. ¿Cómo se consigue en ese día a día? Yo creo que al final eso es técnica. Al final es nuestro oficio, es nuestro trabajo, es nuestra herramienta, nuestro cuerpo es nuestra herramienta. Entonces tú no tienes nada más que visualizar cómo estás y ver qué claves tienes que cambiar para que lo que tienes que realizar se cumpla. Entonces al final yo creo que por eso muchas veces la gente dice ¡Ay, pues mira, yo tengo una hija graciosísima y va a ser actriz! Y la gente se piensa que cualquiera puede ser actriz. Y es verdad que en estos momentos en los que de repente tienes que darle la vuelta, yo por ejemplo, el día que falleció mi abuela tenía una función y tuve que ir a hacer comedia, una función de comedia. Y dices, ¿cómo lo haces? No lo sé. Supongo que lo hago porque he estudiado para poder hacerlo y cada día trabajo para mejorar en eso precisamente. Entonces es que es un oficio, por eso es una profesión. Yo cada vez que me tengo que enfrentar a un personaje, ya sea en este caso camino, una serie diaria o una función, una serie semanal, lo que sea, lo primero siempre es intentar, no sé si puede que sea parte de técnica de meditación, pero es como respirar e intentar vaciarte de todo lo personal que tienes para quedarte en una especie de blanco o de pequeño espacio vacío para que tú puedas volver a rellenar con todo aquello que tiene que tener tu personaje. Entonces, en la mejor de las situaciones, eso va a ocurrir. Vas a conseguir relajar, vas a conseguir vaciar de lo personal y conseguir llenar de lo del personaje. Pero hay días, y sobre todo en una diaria, en la que, como tú dices, tienes un ánimo de decir, mira, he dormido cuatro horas, he estado en martillaje, me ha salido un grano, mi perro está malo, yo lo sé, mil cosas. Y te retiene que poner una secuencia como super happy flower. Y tú dices, Dios mío, ¿de dónde tiro? ¿Dónde está mi happy flower ahora? Entonces, yo... ¿A dónde se apreço yo? Happy flower. Es verdad que es un super happy flower. Perdón, perdón. A mí cuando realmente yo no sé de dónde coño sacarlo, es entender la situación que tienes tú ahora mismo, en este caso vamos a suponer que tienes una secuencia super feliz y tú estás de ánimo super down, y es encontrar qué te haría a ti feliz en este momento. Yo, por ejemplo, en ese momento diría, lo que me haría feliz es que de repente dijeran, se caen las últimas tres secuencias y después salvo a esa casa. Y yo realmente me imagino que me voy a mi casa a dormir y es como, ¡buah!, sería mi vida. Y me da mucha felicidad. Entonces, si de verdad, de verdad, de verdad, no puedo vaciar de lo personal y coger de personaje, pues al final tengo que tirar de imaginación y digo, vale, ¿qué me haría ahora muy feliz? O que de repente digan, toma Aria, y me pegan un trozo de tortilla de patatas y yo soy muy feliz comiendo. A mí la comida es decir, muy feliz. Entonces, es intentar sacarlo de donde no lo hay, pues sacarlo de ahí. ¿Qué hay de mágico en esta historia de amor para que haya llegado como ha llegado al público a nivel internacional? Porque no todas las historias de amor llegan así. Yo siempre digo que lo que hay es que es una historia de amor real. Que ocurre de verdad y que da igual que sea entre todas las mujeres, entre una mujer, no importa. Lo que os está ocurriendo en cada momento, está ocurriendo. Y hay una verdad absoluta, creo, en las actrices. Por eso la gente se siente identificada y le encanta ver a Maite y a Camino. Sí, yo creo que también es una cosa importante que parece que no, pero es el hecho de... que los momentos de pasión son muy reales. Quiero decir, yo como persona que se puede sentir atraída por una mujer, yo siempre con eso voy con pies de bloco, porque digo, yo qué sé, lo mismo mi compañera, en ese momento no nos conocíamos de nada, nos acabamos de conocer. Y yo pienso que me tengo que enrollar con ella como mi vida y digo, yo qué sé, lo mismo se puede sentir un poco incómoda. Entonces yo como que, no, quería mantener un poco... no a la distancia, pero bueno, ir poquito a poco. Y de repente me hubiera ese cuente de besos y hace ella, ¡fam! Y me meten a la campanilla y digo... ¡Cuánto es la tienda! ¡Fam! Entonces nos dimos cuenta las dos que podíamos jugar perfectamente, que podíamos dejarnos llevar por la pasión. ¿Qué tal? Y decían coces, nos reíamos, nos abrazamos, nos íbamos a comer juntas y hablábamos cada una de nuestras cosas. Entonces, jamás hubo nada que se pudiera confundir de tal. Hubo cualquier roce que a lo mejor pudiéramos... ¡Nada! Jamás. Entonces, hemos tenido tan buen rollo entre nosotras y ha sido tanto un juego, lo hemos vivido tanto desde el juego de vamos a investigar y vamos a hacer, que todo lo que ha salido ha sido muy real. ¿Qué es eso, no? Yo creo que ese elemento pasión para mí me parece muy importante por el creer de la historia. Entonces nosotras nos hemos dado el permiso, la una con la otra, la otra con la una, de dar bien a suerte a la pasión. Yo creo que eso también nos puede enganchar bastante. Yo creo que además se estableció un código muy concreto entre nosotras. Desde el primer día, lo que tú dices, no esta cosa como, vale, o sea, vamos a saco, pues claro, saco, ¿no? Y eso al final, como espectador, a mí, la verdad que, yo sé, cuando veo esas cosas, me gusta... Y yo creo que es pasión de verdad, no pasión fingida, porque para eso hay muchas historias de amor. Porque yo quiero ver, quiero, cuando yo estoy viendo la serie, quiero abstraerme de mi vida y ver algo que a mí me llene. Entonces yo quiero ver esas cosas. Y eso yo creo que es lo que nos hemos permitido hacer y funcionar también. Y que yo creo que es algo fundamental, porque es verdad que volviendo a la parte del colectivo, muchas veces ellos y ellas dicen, ostras, es que estoy viendo una historia de amor y en las partes de pasión, no me lo estoy creyendo, o sea, parece que esté todo mecanizado. O que te abros por encima, ¿no, Carlos? Claro. Aquí hemos venido, bueno, aquí hemos venido. Claro. Entonces eso, tío, qué puñeta, que estás, que es nuestra profesión, que muchas veces nos da como miedo, ¿no? Esa cosa de a ver si lo otro se va a confundir o a lo mejor puede haber algo malintencionado. Nena, que no, que no, que para adelante, ya está. Siempre y cuando la mente lleve, vengo con tu compañero y tú puedas crear esa historia, porque hay veces que no vas en la misma onda, que no es ni mejor ni peor, pero no vas en la misma onda, entonces cuesta un poco más encontrar ese punto en común. Pero en este caso, Hile y yo nos hemos entendido tan bien desde el principio que eso nos ha ayudado a construir, no así, sino po-po-po-po-po-po, súper arriba y súper rápido, enseguida encontramos el tono y la mofla que queríamos crear. O sea... ¿Qué significa Maite para Camino y Camino para Maite? Pues... Yo creo que Camino para Maite es la juventud, la pulcritud, la virginidad, lo nuevo, esta cosa como de que tienes a alguien a quien enseñar todo lo que tú sabes, alguien que se interesa por lo que tú sabes, alguien que no sabe nada y de pronto tú le dices, mira, este mapa, en colores, te elige el que quieras, en el momento en el que tú quieras. Pues claro, Maite, que es una mujer súper liberal para aquella época, siente que Camino realmente entra en su juego, en su manera de pensar, en su manera de vivir, es como su mejor compañera de vida, ¿no? Alguien que te viene limpio, que no sabe nada o poco de la vida o lo que sabes. Es muy negativo y muy doloroso y de pronto dice, ven aquí que yo te voy a quitar todo lo negativo y lo doloroso y te voy a mostrar lo que es la vida bonita y preciosa en realidad, ¿no? Entonces yo creo que es un regalo para Maite. Qué bonito habla ella. Venga, salud. Ya lo he dicho todo. Voy a beber agua con vuestra permiso. Hombre, por favor. Yo creo que te ha parecido el cacharroso que le pone al café para las cápsulas, ¿no? Como en la parte de atrás de la cafetera. Es una botella plana, como un libro, es guay. Sí, sí. Y ya lo que pone. I can know you. End of story. Ah, story. Cite la historia. Bueno, lo haré. Cite la historia. Ya está, cumplimos los sueños, es una cosa por ellos. Venga. Bueno, yo creo que Maite para Camino es, en realidad, poco siguiendo eso, ¿no? El que Camino venía de un pasado muy tormentoso, una violación, ha estado siempre muy retraída, perdió el habla durante mucho tiempo, se sentía siempre, siempre un complemento a, nunca se sentía una persona completa, una persona individual en el mundo. Siempre era un ser pequeñito que necesitaba protección, que necesitaba atención, que necesitaba todo, que la gente se hiciera todo. Y aunque ella intentaba conseguir un poquito de independencia, un poquito de, ¿no? De controlar ella su propia vida, al final, ella misma es la que caía en sus miedos, a la que pasaba esto, ella ya caía en sus miedos. Entonces, de repente aparece una persona como Maite, una persona tan liberal, tan, para adelante, vamos, po, 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 po. Y de repente de eso, al principio la asusta un poco, ¿no? Es como, ¿qué ha pasado aquí? Pero de repente se deja jugar, se deja llevar un poco a eso y es, de repente pasa de ser su profesora de pintura a ser su profesora de la vida. O sea, la persona que le enseña todo aquello que se le había negado conocer tantos años atrás. Entonces, es como ese punto de comienzo, ¿no? Como ese pequeño renacer. Ella nació una vez, pero luego cuando conoció Maite volvió a nacer y dijo, hostia, es que esta es la vida que yo no sabía que existía. Yo no sabía que esto se podía hacer. Que para mí es un poco eso, la profesora de vida y su renacer completamente. Personalmente... ¿Os está gustando el arco, el proceso de los personajes dentro de Acacias? ¿Os está gustando cómo se está llevando? A mí sí. Es decir, a ver, es verdad que ahora mismo la situación que está teniendo en el camino es una mierda enganchada en un palo porque está casada con un hombre del que no está enamorada absolutamente y está teniendo una vida muy desdichada. Pero dentro de eso tiene una diferencia abismal, ¿no? Ese arco del que hablamos, una diferencia abismal de cómo era ella a las órdenes de su madre, por así decirlo, y cómo es ahora que tiene cierta libertad porque ya no está bajo la soledad de su madre. Vale, aún así es su madre y va a serlo toda la vida. Eso hay que tenerlo. Y da igual que tengas 18 años y te vayas a tu casa que su madre es su madre. Pues es lo mismo. Cualquier camino esté casada esté en otra casa. Su madre es su madre. Pero sí que, bueno, va cogiendo una pequeña independencia que ya llevaba mucho tiempo queriendo. Es verdad que no está con Maite, es verdad que está completamente lejos de conseguir su felicidad plena, pero al menos tiene este puntito de independencia que llevaba tanto tiempo buscando. Con lo cual, dentro de todo lo malo, al menos podemos ver esa pequeña virtud que ahora mismo puede tener Camino. A mí me encantaría que Maite y Camino acabaran juntas, pero claro, estamos en 1914. Entonces, mira, atiendí. Jolín. ¿Cómo vivís? Porque imagino que seguís todo lo que se mueve por redes. ¿Cómo vivís? De pronto que aparezca una pequeña escena donde llega una carta y se revoluciona Twitter y de pronto aparece un trending topic y todo el mundo está hablando de esa carta, aunque simplemente sea la carta o una voz, un trocito, el lazo. ¿Cómo se vive todo eso? Simplemente una carta. Oye, por cierto, hoy leías la carta que Maite te enviaba. Maite, no sé, lo que se ha emitido es hasta que le he recibido fin. Eso es. Y luego han puesto lo que pasará. No, no, no. Es que como he estado grabando hoy todo el día no he podido ver nada y de repente he terminado la grabación y he visto por las redes la carta, nos la he dejado a medias, no sé qué. Y yo decía ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No va a dar tiempo a mirar. O sea que mañana, no, el lunes, exactamente. Vale, es cuando Camina recibió la carta en la cajita, la misma cajita del enlace y tal y abre la caja, ve la carta y es la letra de Maite. Entonces es así como Maite, pum, tiene el episodio. Bien, bien, bien. Así que, pues nada, pues esto es como ese pequeño punto de luz que llevamos mucho tiempo esperando y claro, sobre todo porque cuando nosotras grabamos esa despedida en el puente, claro, es decir, en ese momento nosotras ya sabíamos que Maite y Camino se iban a despedir y lo que estaba en emisión aún era antes de que Maite entrara en la cárcel, recuerdo. Entonces yo pensaba, Dios mío, lo que le queda en esta maitina, en la política mía, lo que le queda por sufrir, Dios. Y yo pensaba, Dios, es que a mí se me hace eterno grabar sin leña y yo pensaba, a ellas, grabar, o sea, ver la serie sin Maite va a ser horroroso. Y yo decía, por favor, ya que llegue esto, ya que llegue esto. Entonces claro, como que ya ha pasado, yo considero que ha pasado la peor parte que es esa ausencia absoluta de Maite y ahora a partir de esa carta tenemos ahí un pequeño hilo con ella, con lo cual a partir de ahora va a ser un poquito menos difícil. Es verdad que en la época en la que se grababa Cacias es un poco complicado toda esta historia de amor, pero si pudiésemos hacer magia aun estando en esos años, ¿cómo os gustaría que terminase esa historia de amor? Hombre, yo lo he dicho, a mí me encantaría que Maite y Camino acabaran juntas y que pudieran vivir un amor libre, quiero decir, que no tuviesen ni siquiera que huir a ningún sitio, que pudieran estar juntas si quieren estar en Cacias que estén en Cacias, como si quieren estar en Burgos, pero juntas. Es verdad. Yo creo que también Camino tiene tanto rechazo a su madre, a todo lo que le han puesto, a todo eso, que para mí sería fantástico y maravilloso comprar un... que se reúnan y vivir en París, que es donde está viviendo Maite, se supone, irse a París pero antes de irse plantarse en Cacias y borrearse y decir, mi Maite es mi novia. un cozo de ser y me voy. Hasta que quedaron por lo mismo, me voy. Lo que es fantástico. La cara de mi madre, la cara de doña Susana, la cara de doña Rosina, sería fantástico. Muy otópico, muy otópico. Oye, que he dicho Burgos como podía haber dicho Bilbao, o sea, quiere decir que no tenía ninguna connotación negativa, ¿eh? Oye, que luego me he quedado mal, digo, a ver si van a pensar que... No. La de Mería, en Cuenca, en Cádiz... Por eso. He dicho Burgos porque está cerca de aquí y es el primero que me ha venido a la cabeza, pero... Para el próximo día me arreglo con preparado. Para el próximo día que se malinterprete, digo, como la gente piensa que he dicho algo en plan mal. No. ¿Qué hay dentro de Acacias, una serie diaria para que el público sea tan fiel? Porque es complicado también, ¿eh? No lo sé. Ya. Imagino que es parte del guión, ¿eh? Imagino que es parte del guión y parte de interpretación. Yo cuando sabía que iba a entrar en Acacias, a mi gente, a mi familia, me van a coger en Acacias, tal, y de repente mi tío me dijo, ¿que te acoge en Acacias? Y yo, sí. Y yo, a las que voy a ver en el episodio, tal, y luego mi tío se sumó a la conciencia, sí, 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 no lo ponemos en el episodio, no sé qué. Digo, qué fuerte, digo, tú, tío, viendo una serie diaria de época, digo, claro, tú te ganabas. Y me dijo, mita, sinceramente, la descubrí un día cuando yo llevaba un año y pico de emisión, creo, dice, la descubrí un día haciendo zapping, cuando esto que te va me he echado la siesta y con un ojo hico abierto y con un ojo cerrado y empecé a escuchar un poco de la historia y me sorprendió mucho la buena interpretación que tenía. Porque luego iba haciendo zapping con otras historias o con otro canal o otra serie y no me enganchaba nada. Pero de repente hubo algo que conectó y me quedé enganchado y dice, ¿qué coño? Que no era capaz de echarme la siesta y al final me terminé el episodio, me enganché y a partir de ahí empecé a seguirlo. Digo, bueno, pues, pero... Y para lo de mi tío que ni es actor no tiene por qué prestar atención a la interpretación, dijo que lo que le diferencia a Cacias y otras series es que la interpretación de Cacias se la cree mucho. Entonces yo creo que está un poco ahí, creo que los mios no son buenos y creo que es una unión entre guión e interpretación y también, por supuesto, el ambiente que es la serie, que no son otras, pero por lo menos aquí es una unión absoluta de familia y creo que eso al final traspasa un poco la pantalla. Igual que no podemos dar permiso a la pasión, yo con Susana Soleto que es la que hace de Felicia nos damos completamente rienda suelta a la ira, que eso tampoco es nada fácil, al que me grite, que me dé un guantazo, que le diga no sé qué, que me diga no sé cuánto, tal, porque también tiene que tener mucha con ese mutucomi para hacer eso. Entonces yo creo que eso le da mucha dosis de realidad. Quiero creer que es eso. Yo creo también que es una serie de mucha calidad. De hecho, a mí me pasó un poco parecido porque yo cuando me avisaron de que entraba en Cacias no veía Cacias habitualmente. Dije, voy a ver, a ver cómo. Y lo primero que pensé, dije, qué calidad, pero a todos los niveles, a nivel de vestuario, a nivel de platós, de decorados, porque por supuesto a nivel artístico y a nivel de guión me pareció maravilloso, pero es verdad que todavía no estaba demasiado enganchada como para valorar eso. Después lo valoré, pero lo primero que me hizo Puts fue precisamente eso. Dije, qué calidad, qué serie, qué calidad. Es verdad. Sí,